Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Primer fichaje de la temporada 2020-2021, ya es oficial, el Barça acaba de fichar al delantero brasileño, o mejor dicho, el internacional brasileño sub-20, Gustavo Maia. Juega en el Sao Paulo brasileño y es un atacante puro, pero que puede jugar también de extremo. Me parece un buen fichaje, me parece un delantero con mucha calidad y creo que el club le va a poner de momento ficha del filial. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.